Saludos, saludos tengan todos y nos encontramos nuevamente en nuestro canal Aprendiendo con Yoandris. En el día de hoy le traigo un tema de suma importancia para los que nos dedicamos a la crianza de los periquitos australianos. En el día de hoy le voy a dar algunos consejos que son muy importantes para obtener resultados exitosos en la reproducción de los periquitos australianos. Es importante tener en cuenta una serie de factores que van a determinar que obtengamos excelentes reproducciones de estas maravillosas aves. A veces tenemos desconocimiento sobre algunos factores que intervienen en la reproducción y le echamos la culpa a que los periquitos no se reproducen. Y no es así, existen factores que influyen directamente en la reproducción. Como primer elemento de gran importancia, como vemos, es tener una fuente de agua potable constante que se encuentra el recipiente limpio, libre de microbios y bacterias que pueden afectar a los periquitos y consigo traer enfermedades como parásitos, entre otros. Otro elemento de suma importancia es la alimentación. Los periquitos deben tener una alimentación variada y siempre deben tener a su disposición comida porque como ven ellos viven comiendo constantemente. Aquí es importante añadir y como les voy a dejar en los comentarios del video las diferentes formas que podemos alimentar a nuestros cotorritos, rompiendo el mito de que muchos pensamos que solamente con el alpiste es lo único que podemos alimentar a los cotorritos. Existen formas muy diversas y variadas que los podemos alimentar sanas y vigorosamente. Otro elemento de suma importancia es tener a disposición calcio. Esto va a contribuir mucho a la puesta y lograr que todos los huevillos o la mayoría de ellos logren sacar. Si no saben cómo hacerlo, en un próximo video les voy a dar el tip de cómo poder hacerlo. Otro factor que es muy importante y en muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta es la jaula o el aviario donde tenemos nuestras aves. Es necesario tener en cuenta la cantidad de aves por metro cuadrado que vamos a tener en nuestro aviario. La posición en que se encuentra nuestro aviario o nuestra jaula dependiendo de la época del año. Recuerden que si hace mucho frío afecta a los cotorritos al igual que las altas temperaturas y son elementos que estresan a estos animalitos y afecta directamente a la reproducción. Por tanto es importante tener en cuenta la jaula o el aviario donde los tenemos. Otro elemento de suma importancia es el nidal que le vamos a colocar a nuestros cotorritos. Es importante que sea amplio, que tenga aireación. Y miren como ven en el video, todos los nidales tienen una pequeña ondulación en el centro. Esto es con el objetivo de que todos los huevos se encuentren unidos en una sola posición y no cambien de posición aunque la madre los trate de mover. Esto me ha logrado, me ha dado resultados muy muy buenos ya que así se obtienen un mayor calentamiento de los huevos y no se mueven de lugar. En mi caso no utilizo ni acerrín ni nada. Simplemente con esto logro resultados exitosos. Otro elemento a tener en cuenta es la limpieza de la jaula. En mi caso personal me ha funcionado muy bien porque mi jaula en el fondo es de tela ciclónica, como ven ahí, de esa tela. Y en este caso todo el excremento cae hacia abajo y no se acumula. Es importante aquellos que tengan una bandeja o recolector que esté separado, digamos a unos 20 o 30 centímetros de la jaula para que los cotorritos no entren en contacto directamente con el excremento. Existen otras formas de manejo y varios tics que en otros programas les vamos a compartir. Pero estos que hemos tratado en el día de hoy, entre otros, son elementos determinantes que pueden influir negativamente en la reproducción de nuestros cotorritos australianos. Aquellos que no se han suscrito al canal, que se suscriban y nos vemos en un próximo programa de Aprendiendo con Yoando.